En la madrugada de hoy reportan detonaciones de arma de fuego. El comandante de la policía ministerial de Cozumel, Néstor Segundo Pérez, informó sobre los hechos que se dieron en la cual pudieron encontrar casquillos en el lugar y se encuentran investigando. En ese sentido también dio a conocer sobre el caso de un robo que se dio a casa habitación, el cual todo parece indicar que se trata a un autorrobo. Cabe mencionar que la supuesta camioneta sustraída ya fue recuperada. No había visto que le disparaban a ningún vehículo, más bien que estaban todos juntos cuando se realizó eso. En el lugar se encontraron dos casquillos, que es lo que realmente sucedió, pero hasta el momento no tenemos una persona que nos diga que haya tenido algún daño o haya sido lesionado por este hecho. Pues sí, tenemos unos vehículos que están mencionados, se detuvieron todo el tiempo del mundo, se ve que es una persona que conoce al personal que trabaja en ese lugar, es una casa, pero tiene un propietario, pero más sin embargo creo que también como que lo rentan, es como un consorcio, entonces llegaron los propietarios de los encargados y en todo momento nos referían que todo estaba asegurado. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.